qué tal amigos cómo les va muy buenas tardes un gusto es un placer comenzar con ustedes aquí una nueva audición de la verdad de la milanesa con ramoncito pintos hoy con camisa colorado roja roja le gusta que nos diga colorado porque se confunden con la política usted colorado me parece ramón pachequista es usted sí sí pachequista es usted me parece sí sí yo lo vi ya bueno de él bueno no se enoje marce rodríguez esa artista fantástica colombiana que está todos los días con nosotros acompañándonos con una canción maravillosa maravillosa que se llama pueblo huevón y ella misma se presenta hoy ramón dele soy marce rodríguez nací en pacho cundinamarca colombia canto música social y esta es mi canción pueblo huevón elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos para ganarse ese curul con razón los fondos para ganarse ese curul como dice marce lo sacan de la gilada y la gilada somos todos nosotros los uruguayos o gran parte de ellos la gran mayoría el resto está acomodado y no dice nada que se calla la boca consiguió lo que quería y se callan la boca pero las víctimas reales son la gilada la gilada somos todos nosotros el pueblo uruguayo el que trabaja el que se rompe el alma el que la busca todos los días el que tiene problemas el que está deprimido el que está angustiado el que no consigue trabajo la verdad esa es la gilada uruguaya desde eso viven de esa manera se ganan sus bancas todos estos que están centrados hoy en el palacio legislativo bueno tenemos un programa de lemar con todo con participación de ustedes por supuesto y la pregunta era a ustedes creen que el general guido manini ríos debería pasar a la justicia hay que levantarle los fueros en el parlamento y pasar a la justicia como le pidió el fiscal morosoli que pidió su formalización quiere que sea formalizado como decíamos antes procesado en el código viejo y que se ha investigado por una presunta omisión de información a la justicia o creen que no que no hay que levantarle los fueros parlamentarios y por consiguiente siga todo como está y manini siga siendo senador de la república que es lo que piensan ustedes esa era la pregunta ya han llegado muchísimas y se han llegado de respuestas que las vamos a dar en un minuto adelantamos desde pando yo creo que quien nada debe nada teme creo que debería y creo que no debería porque me da miedo que ese fiscal puesto por tabaré vázquez no haga su trabajo y si mandados al frente amplio o sea que tiene la duda este oyente si mandarlo o no mandarlo cree que debería pero tiene miedo que morosoli sea mandado puesto por tabaré vázquez y que le esté haciendo mandados al frente amplio bueno félix nos dice el pide ir a la justicia y el que va a caer es tabaré vázquez mira qué distinto a lo que decía nuestro amigo comerciante de pando miguel ángel que haga el desafuero y lo lógico vaya toma y el zar del cáncer vaya toma preso el secretario de tabaré vázquez de presidencia hasta el gobierno pasado y el zar del cáncer que me imagino es tabaré vázquez escuchamos uno más y nos vamos a ir rápidamente a tacuarembó porque hoy hubo ayer hubo una noticia que se replicó en muchísimos portales importantes de nuestro medio y la verdad es falsa el famoso tema de las 15.000 dosis de vacunas de tacuarembó que se habrían echado perder porque se perdió la cadena de frío que le dieron medios de tacuarembó y que después trascendió en todo el país en todos los medios porque una barbaridad que ocurran esas cosas hoy hablamos con la directora departamental de salud de tacuarembó en un instante vamos a conversar con ella y ya les adelanto que al parecer esto no ocurrió no ocurrió rojas te escucho buenas tardes jorge mirá lo que yo pienso es que los foros esos parlamentarios debían terminarse que todo el mundo tenga que ir a declarar si cometió alguna falta algún delito o lo que el juez indique este lo que está pasando en este país es que están agarrando los fueros parlamentarios para delincuentes delincuentes no tener que de ir a declarar un juzgado o no ser condenado hay que levantar los fueros a todo el mundo aparte manini dijo que él quería que que quiere ir a declarar que no tiene miedo porque no hizo nada así que pienso yo es que a levantarle los fueros a manini y bueno que se levanten los fueros a todo el mundo porque manini es un por otro lado de algunos como vásquez y compañía muchas gracias feliz muy amable yo hago una pregunta que la hice en twitter en nuestra cuenta de twitter quien quiera seguirnos nuestra cuenta es arroba bocon bonica dice aún con seguridad dice mi twitter de hace minutos nada más a las 4 y 10 de la tarde aún con seguridad nadie me ha podido certificar esto primero manini pide su desafuero segundo o manini pide que se trate su desafuero reitero manini pide su desafuero o manini pide que se trate su desafuero son dos cosas muy distintas me gustaría que alguien de cabildo pudiera responderme le envié este twitter a guido manini ríos a la gente de cabildo abierto a algunos este dirigentes y seguidores de cabildo abierto aún no han recibido respuesta ninguna les explico porque vamos a explicarlo clarito clarito primero los fueros no son de manini ni de ningún legislador los fueros son del parlamento uruguayo lo que resuelven es el parlamento uruguayo cómo hace para resolverle legislador cómo se esto se armó se orquestó se elegir lo y está en la constitución de la república esto es así los legisladores primero el fiscal pide el desafuero lo pide un juez se lo pide a la suprema corte la suprema corte lo envía al parlamento pero debe enviar el expediente judicial al parlamento le piden el desafuero ese expediente judicial donde está la denuncia contra manini y donde están los argumentos del fiscal para pedir la formalización el desafuero van van al parlamento y los legisladores estudian el expediente hay que hay algo que yo siempre critiqué hace 25 años que lo criticó en el bocón y antes lo criticaba en otro medio de comunicación que la constitución le está dando un poder superior al legislador que a un juez que a la propia suprema corte de justicia o sea el haber porque le digo esto supongamos yo soy legislador tengo que resolver del desafuero recibo el expediente lo estudio que estudio lo leo y lo interpreto leo las declaraciones manini lo que dice el fiscal las declaraciones de gavazo las declaraciones de toma las declaraciones todos los que declaran en ese expediente están ahí yo lo tengo que leer seguramente me asesoraré con algún abogado si no lo soy y tengo que tomar una determinación pero cuál es la determinación que yo tengo que tomar para pedir a votar o no el desafuero yo tengo que ver si creo que el fiscal está equivocado o no está equivocado si el juez está equivocado o no está equivocado o sea yo soy superior a ellos yo puedo decir no está equivocado este fiscal morosoli está equivocado mira lo que argumenta es una pelotudez esto está mal está mal yo no voto del desafuero o puede decir está correcto acá hay una clara presunción de culpabilidad de manini y tiene que ir al juzgado a hacerse cargo eso es lo real eso es lo que no ocurre porque ocurre la parte política ahí vienen las bancadas que se juntan que votamos que nos conviene lo manda mancana a manini no lo manda mancana ahí está la opinión de mujica que no está de acuerdo en votar el desafuero después está otras opiniones del frente amplio que todos van a votar en bloque en bloque y después los colorados se reúnen hoy a resolver a ver qué hacemos con el pido desafuero pero ustedes creen que el partido colorado hoy en su poder en sus autoridades presididas por sanguinetti ustedes creen que va a estar el expediente arriba la mesa y lo van a estudiar no lo que van a estudiar hoy a ver las conveniencias políticas que represente que manini ríos sea desaforado y vaya a el juzgado o no y van a poner arriba de la mesa un montón de cosas cosas políticas alguno va a decir no si es y lo mandamos en cana no es un mártir y después es que salga de ahí va a venir con todo y va a ser el próximo presidente no lo podemos agrandar hay otro que van a decir no no dejarlo adentro no que no vaya al juzgado que no vaya el juzgado y que la gente piense mirada se escondió en los fueros del palacio legislativo como hicieron tantos otros como ninno boa por ejemplo por normar a alguno y hay muchos también hay muchos que no fueron nunca al juzgado no le levantaron los fueros parlamentarios por razones estrictamente políticas y hay otros que le levantaron por razones políticas como el caso del ex intendente diputado del partido colorado por artigas carlito signorelli que por orden de sanguinetti le votó el propio partido colorado en contra y le levantó los fueros y terminó preso o sea acá hay muchos intereses políticos que hoy están por encima de las interpretaciones judiciales o de los argumentos judiciales y penales que he puesto en fiscal y que pone un juez y que la propia suprema corte de justicia está de alguna manera respaldando el pedido es desafuero o sea que hay mucho para hablar ahora vamos a aclarar lo último lo último manini no puede pedir el desafuero legalmente manini hoy va a la comisión que está tratando el desafuero hay una comisión que la después la que con un informe asesora al parlamento eso le sirve al parlamento para después votar definitivamente el desafuero o no y manini hoy pidió ir a esa comisión que va a ser manini en esa comisión manini no puede decir señores mire yo vine acá a decirle a ustedes que voten el desafuero mío porque quiero ir a justicia probar mi inocencia y volver al senado de la república siendo inocente no puede decir eso manini lo único que puede decir el primero dar sus argumentos sus argumentos porque miren que la comisión puede citar hasta el propio fiscal invitarlo al propio fiscal y comisión ampliar sus argumentos más allá del expediente manini va a dar sus argumentos de inocencia y puede pedir como ya lo ha anunciado que se trate el tema lo antes posible en el parlamento eso por eso lo que puede hacer manini manini no puede decir señores yo les pido por favor que levante lo fueron porque no le corresponde porque no existe eso no existe eso este está en un grave error luciato polanqui cuando dijo bueno si pide él le votamos por supuesto que vaya no no es eso es un grueso error de interpretación de la constitución de la república lo que dice luciato polanqui y yo creo que también lo que dijo jorge gandini hace poco en la televisión es otro error de decir si manini pide bueno se le va a votar no es así de ninguna manera yo ya adelanté el 22 de febrero cuál era mi parecer de lo que iba a pasar y hasta ahora lo mantengo me puedo equivocar porque varía todo en diez minutos los políticos se ponen de acuerdo varían todos y hacen lo que quieren pero para mí no van a estar los votos para el desafuero de manini reitero no van a estar los votos del desafuero de manini y tengo un montón de argumentos y testimonios que yo he recogido dentro de las máximas esferas del partido colorado el partido nacional y el frente amplio y no van a llegar a los 21 votos es muy difícil que se llegue por supuesto que no me juego a que no sea pero si digo que tengo la absoluta convicción que no se va a llegar porque va a ir a ver intereses creados intereses creados hoy se va a definir porque si hoy el partido colorado resuelve apoyar el levantamiento de fuero de manini los votos van a estar pero si el partido colorado como yo creo no va a estar de acuerdo no va a estar de acuerdo ahí no hay votos que valga ahí no no están los votos necesarios acuérdense lo que le digo me puedo equivocar pero me sigo manteniendo en lo que le dije vamos a ir rápidamente a dónde vamos vamos a hablar con la doctora yaqueline gómez es la directora de salud de tacuarembó que la llamamos y nos hizo una aclaración contundente la tiene póngala cuando la tenga ramos y todo adelante si hola la doctora yaqueline gómez a mucho gusto encantado jorge bonica es mi nombre del semanario el bocón la estoy llamando mucho gusto muy bien mire la llamo para aclarar voy a la fuente porque yo también me hice eco de una información que me decía el doctor cero que es amigo no ocurrió el tema de las vacunas que se habrían anulado digamos o no se podían utilizar eso no es increíble porque llegó a todo el país en varios portales salió con las comunicaciones hoy por hoy se vio lo que es claro sí sí sin duda por él por eso la llamo porque me gustaría dar una una información certera esto es falso entonces bueno lo primero es que totalmente falsa correcto la versión esa de la pérdida de la famosa 15 mil vacunas totalmente bien la campaña de vacunación de 2020 esta que está se está haciendo ahora desde semana santa ha sido programada y ejecutada en forma excelente con las vacunadoras de la comisión horaria lucha este antituberculosa que son las que trabajan hace muchos años acá en tacuarembó que coordinan tanto con hace como con conta pero son ellas las responsables de recibir las vacunas y de día a día con el apoyo de enfermeras y médicos y este personal de ambas instituciones realizan la 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 vacunación correcto correcto la primera etapa empezó exactamente el lunes de semana santa y en esa primera etapa que se vacunaron toda la población de riesgo embarazada paciente con comorbilidad de personal de la salud y esa primera etapa se vacunó en la ciudad de tacuarembó ocho mil dosis y luego vino una una un refuerzo de tres mil dosis y se empezó a vacunar en forma descentralizada en este las zonas rurales nosotros acá tenemos un departamento muy extenso son doscientos kilómetros entre el norte del sur y el oeste y siempre tratamos que la vacuna llegue a todos los rinconcitos y le digo más ayer se estuvo vacunando a la zona de carahuatá hoy en la zona china en ningún momento se perdió la cadena de frío no hubo ningún tipo de inconveniente con ninguna vacuna y eso queremos tranquilizar a la población que ha sido una campaña excelente bien doctora y de dónde sale esto porque yo no puedo pensar que algún periodista pueda inventar algo así tenemos idea cuál fue el origen lo que sí tengo entendido que ya se han tomado las medidas pertinentes desde el punto de vista legal por parte del ministerio de salud pública el doctor juan mota que es el responsable directo de las vacunadoras o sea las vacunadoras en tacuarembó su jefe es el doctor mota no sí sí claro yo soy la directora de la red de atención primaria de hace tacuarembó y lo que hacemos en esto es colaborar con las vacunadoras tratando de que la campaña se haga lo más rápido y lo más segura posible más en este momento de pandemia en el cual este se trata de que no haya aglomeración y que la gente vaya con tapabocas y que haya distanciamiento social o sea todas esas medidas se han tomado y ha sido muy buena este tanto este el apoyo que hemos tenido de la población como de todo el equipo de salud no bien doctora le agradezco mucho vamos a difundir esto para desmentir porque es generalizado lo que están diciendo y hablando mal entonces de un supuesto descuido que no ocurrió le agradezco mucho quedo a sus órdenes un gusto haber conversado con usted y espero seguir molestándole otra vez pero para cosas mejores un gusto hasta luego bien así estuvo la doctora jacqueline gómez directora departamental de salud de tacuarembó que dejó claro absolutamente claro que la información no era tal no sé cómo puede salir esto como pues yo tengo individualizado un periodista de corembó que fue a mi entender el que lanzó la información puede ser por error no creo que haya sido por mala fe porque inventar algo así hay que tener una imaginación prodigiosa no pero éste ya me puse en contacto con él y voy a hablar con esta noche a ver si puede aclararnos esta situación siguen llegando los mensajes que piensa usted que manini ríos debe existir el desafuero o no debe existir el desafuero vamos con algunos mensajes más mario te escucho hola jorge cómo estás sobre lo que estás preguntando sobre si manini debería ir a la justicia deberían levantar los fueros yo creo que debería levantarlo para todos y creo que más de uno tendría que ir a la justicia capaz que manini es uno de los últimos pero para atrás hay muchos que tendrían que ir a la justicia porque la justicia que entre comillas en este país intentan demostrarnos o hacernos creer a la gente que existe es una mentira en una noticia mentirosa en este país este va preso el que mata una gallina para comer pero el que realmente hace cosas importantes el que realmente roba el pueblo el que realmente hace cosas que no debe ese no va preso es lamentable pero es así entonces si manini yo creo haberlo escuchado que el mismo pidió que levantaran los fueros y el mismo lo pidió porque él sabe que sabe lo que va a hacer y sabe que tal vez no no es culpable de lo que le están diciendo así que estaría bueno que levantaran los fueros sí y que investigaron a manini un montón más para atrás eso es lo que yo pienso arriba viejo seguimos con todo soy mario un abrazo chau chau un abrazo mario muchas gracias me voy a salto marta te escucho adelante buenas tardes soy marta yo pienso que primero deberíamos dejar de vivir en el pasado tendremos que concentrarnos en el presente y en el futuro de nuestros hijos y nietos segundo que para formalizar o investigar o investigar a manini tendríamos que también hacerlo con el presidente ex presidente tabaré vázquez y su secretario que estuvieron con los papeles en la mano y no hicieron nada ahora debemos olvidar toda esa época tan nefasta para nuestro país donde hubo desmanes asesinatos robos y todo lo que se les pueda ocurrir fue demasiado desgracia para que sigamos revolviendo sobre lo mismo todo debe ser con justicia no puede ser que hoy en día se esté premiando a los guerrilleros que mataron y no se le esté dando nada a los familiares de los militares sin embargo cuando las papas queman son los militares los que preparan olla los que sacan a los inundados por eso yo digo que tenemos que dejar el pasado cerrar esas grietas y volver a pensar en un uruguay del futuro dejemos todas esas esas cosas que nos desunen muy buenas tardes y gracias gracias marta muy amables saludos por salto me dice vamos arriba amigo lo mejor de las audiciones le deseo el propio senador manini solicitó su desafuero así que las cartas están echadas en ese tema yo tengo mis dudas con eso y con relación al tema tan delicado como la dictadura ambos son mala gente militares que cometieron atropellos contra los derechos humanos y los tupas que empezaron todo y armaron la guerrilla y robaron a más no pedir destruyeron todo lo que pudieron comandados por mujica y sus secuaces pero es una historia negra muy negra de nuestro país que deseo de alma jamás vuelva a suceder de abrazo grande me voy a rosario colonia si no tiene nada que ver que la justicia lo compruebe porque a esta altura yo no creo nada que demuestre lo contrario dice marcela mientras que sebastián desde soriano jorge cómo anda buena jornada se va por aquí desde dolores su programa lo puedo sacar en vivo en mi radio claro que sí sebastián arriba y ya aprovechamos y mandamos un saludo grande a la gente de dolores donde está sebastián con su radio en internet muchas gracias sebastián un saludo para tu audiencia también muchas gracias a ver cómo podés mechar con tu vasta audiencia esto me mandan un material que lo voy a ver primero Gabriel desde Maldonado te escucho bien y vos en este caso para mí es como decía mi viejo y lo apliqué muchas veces cuando había un inconveniente en el laburo cuando hay alguna diferencia muchachos los dos al frente al medio y a resolver la situación este para mí tienen que quitarle los fueros y que salga toda la verdad la luz de una buena vez y que se empieza a ver la realidad de las cuestiones para ver qué fue lo que pasó o lo que no pasó y que queden las cosas claras un abrazo grande Gabriel de Maldonado abrazo Gabriel abrazo yo creo que nadie habla que la condena que la condena a gavazo por ese delito que él mismo confesó en el tribunal de honor y que es lo que se le acusa a Manini de haber escondido o retardado o no informado como debía hacerlo complica aún más la situación judicial para Manini porque ahora se está comprobado que lo que ocultó si es que lo ocultó si es que lo ocultó fue un delito gravísimo porque ya está condenado cabazo me explico o sea que esta vuelta a la justicia de Manini sería también con algo que lo perjudica aún más está comprobado que si ocultó algo estuvo ocultando un tremendo crimen ya está condenado por la justicia Manini los tiene los tiene de los huevos a Pinocho Vázquez y a Toma por eso hace esta jugada ni lo tomen por Gil ni por Nabo nos dice Luis sí Luis está bien estoy de acuerdo contigo que Nabo no tiene un pelito de Nabo de nada de Nabo Juan Pablo buenas tardes Jorge yo creo que no hay responsabilidad de omisión por parte de Manini si bien considero que la confesión de Gavasso fue una maniobra muy inteligente y calculada a la perfección para poner a Manini donde está hoy por hoy y sobre el tema de los fueros mi convicción es que hay que sacárselo no solo a Manini sino a todos los políticos no a los fueros eliminar los fueros ya para frenar la joda un abrazo grande Jorge nos manda Juan Pablo sobre sacar los fueros el presidente de la república Luis Lacalle Pou lo ha propuesto en el propio parlamento y no le dieron cero pelota perdió 98 a 1 o sea que ahora tenemos un presidente que en su momento presentó un proyecto de ley para eliminar los fueros parlamentarios presentó otro proyecto de ley para eliminar una cámara y dejar el parlamento con menos legisladores y una cámara única no será el momento ya que tenemos el presidente que pidió esas dos cosas inteligentísimas que le cambiarían mucho tenemos un presidente de la república que fue el que dijo públicamente que habría que hacer una reforma electoral y que los uruguayos puedan votar de una misma lista a este sí y a este no yo creo que tenemos el mejor presidente que tenemos que tener porque espero que en el próximo cinco años la calle pueda proponer y lograr con la mayoría parlamentaria que tiene esos tres cambios fundamentales que tendría que tener no voy a salto hay un lío de salto de novela les cuento rápidamente martín giovannoni es el director de un multimedio de salto de un multimedio de radio y televisión que denunció que un conocidísimo hotel termal el siglo 21 se llama estaba trabajando y que tenía gente hospedada y en uso de la piscina cuando las termas están clausuradas por un lado esto es privado pero las termas clausuradas y está clausurado los principales lugares todos los lugares de salto club remero de salto no se puede ir a la piscina por el tema del contagio sin embargo ese lugar estaba funcionando y martín giovannoni lo denunció en la radio y el al parecer el dueño del portal se puso como loco ese dueño del portal también a su vez tengo entendido que es el presidente de una asociación de hoteles restaurantes afines de las termas del daimán o sea que es un hombre con mucho poder pero martín no se achicó y yo le rindo homenaje a este periodista salteño que le contestó de esta manera públicamente en su propia radio escuchenlo bien escuchenlo respecto a esto del protocolo y que tiene tecnología avanzada ahí lo que está haciendo el empresario llamado a médico Bertolotto es una venta de humo total una venta de humo total ¿por qué? porque no venga a hablar usted Bertolotto y a subestimar la inteligencia de los salteños y los uruguayos usted está hablando de que los hoteles en Europa se están instalando esto en Europa están los hoteles cerrados no venda humo no le venda humo a la gente mire que la gente hoy a través de internet lee diarios a nivel nacional pero también a nivel internacional la gente con la globalización tiene la posibilidad de informarse con periódicos y tiras informativas de todo el mundo entonces no venga a decir que en Europa se viene implantando esto en Europa hay una cuarentena en España total en Italia en Francia entonces es increíble la venta de humo de este monarca que se cree rey en termas del Daimán y que ha gozado de impunidad la verdad a uno le termina dando asco las declaraciones del doctor llamado empresario Bertolotto justamente que hace lo que quiere en Daimán y que nadie le pone freno Bertolotto públicamente lo desafío si quiere venir a la radio venga venga con explicaciones venga a demostrar que el coronavirus con 35 grados muere venga a demostrar que las piletas de la posada tienen agua santa verdad que tiene un agua mágica y explíqueme Bertolotto públicamente por qué las piletas de la posada se pueden bañar y el resto de Daimán y Arapey están inhabilitados el club remeros también porque está inhabilitado Bertolotto me gustaría saber a usted que sabe tanto y a usted que se cree impune situaciones que uno realmente no tiene si sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo fantástico 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 Ramoncito póngalo un poquito más despacito despacito póngala para para Martín desplazarme el camino que yo voy oh tú tú eres el imán y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh yeah ya ya me está gustando más de lo normal todos mis sentidos van pidiendo más eso hay que tomarlo sin ningún apuro despacito despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído despacito Martín para que te muertes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sube 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 quiero ver bailar tu pelo quiero hacer tu ritmo que bueno que buena canción que linda canción Ramoncito termine con esa hoy el programa termine con esa vamos a más opiniones tenemos más opiniones o no si Leila desde San José que nos dice Leila que vaya a la justicia por defender asesinos y cuestionar una sentencia del poder judicial por usar su condición política para defender lo indefendible Leila le dio con el mazo y la porra a Manini yo al final voy a decir mi posición lo que yo haría lo que tendría que hacer un legislador pero voy a hablar como periodista como ser humano como ciudadano nada más Toledo desde Toledo te escucho colega adelante cómo está Jorge bueno habría muchas cosas que opinar pero una del tema de los fueros políticos me parece a mí que se lo deberían de levantar a muchos no sólo a Manini no estoy de acuerdo con que se siga revolviendo lo que pasó hace tantos años porque no alcanzarían las cárceles para meter a tantos veteranos ya con más de 70 años que han hecho de todo y no fueron juzgados realmente con pena me parece a mí con cadena perpetua este así que de un bando y del otro una vez se mandaron a llamar en silencio para volver a la democracia me parece que es eso lo que hoy hay que respetar tenemos cosas más importantes que tenemos este esta pandemia que está por venir lo peor me parece a mí ahora en el invierno que estar juzgando gente que ya ni se acuerda ni lo que hizo es la verdad ya está sino que sea parejo para todos todos los que están en el parlamento y los que no están que estuvieron de un lado y del otro que se llame todos entonces a la justicia ya está yo comparto contigo plenamente acá hay una ley que se votó en el año 85 que puso las cosas de esta manera una ley que perdonó y una ley que no olvidó esa es la verdad acá no se tenía que olvidar nada punto a otra cosa a otra cosa el que hizo cagada en cana pero el que hizo todas las cagadas entonces no teníamos que tener un presidente terrorista ladrón asesino ni un ministro del interior periodista asesino no 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 lo teníamos que tener ninguna manera ni un ministro de defensa tampoco por ese lado pero tampoco aquellos militares que hicieron la cagada que la paguen que la paguen eso es lo justo cuando le ponemos a la justicia al límite pasan estas cosas es así lucía sí que vaya dice lucía el mismo manini pide que lo voten el desafuero yo tengo mi duda con eso ojalá que sea así pero no puede pedir legalmente no puede pedir que lo pida que lo grite pero no lo puede pedir tan solo por atreverse dice jose de mercedes a defender a los torturadores por más octagenarios que sean ya deberían desaforarlo y enjuiciarlo como un delincuente pues con ese criterio si hitler fuera encontrado aún con vida habría que indultarlo por muy ancianito los culpables de lesa humilidad están fuera de toda consideración humanitaria ellos se pusieron en esa posición con sus actos inhumanos nos dice jose desde desde soriano no jose sí de esto uy dónde me voy me voy a una isla hermosa tengo que visitarla antes de marchar con tengo que visitarla si ibiza castón delgado nos escribe hola buenas tardes jorge bonica un abrazo grande desde ibiza soy un seguidor de la verdad de la milanesa sobre el senador manini río pienso que no debería comparecer ante la justicia porque si no me equivoco él le había comunicado el ministro de defensa de aquel momento y al presidente de la república el doctor tabaré vázquez los cuales tendrían que ir a la justicia primero dígame cómo puedo hacer para hacerme suscriptor desde aquí un abrazo grande mucha fuerza y vamos arriba bueno gastón no te hagas problema no pagues la suscripción te llega igual te lo canjeo por una semanita en tu casa en ibiza vamos con mirta pasamos un cuartito no no por favor gastón los que están en el exterior yo se los mando igual ya te sumo y este me imagino me imagino que conoces a sergio nuestro amigo que está por ahí también dice que hay muchos uruguayos en ibiza muchos uruguayos Alberto dice si estaría bueno y que diga cómo fue a lo mejor no le guste a otros implicados muy bien leonardo que dice leonardo no me dice nada avísame jorge ezequiel dice buenas tardes jorge si manini es formalizado y va preso lo tienen que acompañar mugrica dice así no dice mugica dice mugrica vázquez zendik y la topolanski solo por nombrar estos cuatro energúmenos hay muchos más obvio dice ezequiel muchas gracias me lo mandó un hijo y nieto de militar y lo comparto pues tiene una lógica su expresión es larguísimo muchas gracias lo voy a leer luego enrique no me dice nada muchas gracias por mantenernos informados nos dicen muchas gracias saluda a las piedras seguís mundo que nos sigue con todo que me hace señal romancito que no da más no da más no puedo más pero tengo la primicia no tenía una primicia que dar bueno la voy a dar y con esto me voy con esto me voy quiere ir poniendo a fonsi de música de fondo ramoncito ahí bajito eso quiere sí sí póngalo por mí póngalo dele póngalo ahí está eso mismo bien bien póngalo ahí está un poquito más bajo ahora lo subimos al final tengo un tema increíble una documentación está en nuestras manos una resolución de un expediente donde se aprueba el actuado por el señor decano profesor doctor Raúl Riva es decano de la facultad de odontología que en uso de su atribuciones que le confiere el artículo 42 de la ley orgánica resolvió de acuerdo lo solicitado y en los informes favorables de la comisión de asuntos docentes y de disponibilidad prorrogar las siguientes extensiones horarias por docentes que cumplen actividad en el plan juntos a partir del primero de enero al 31 de diciembre todo el año todo el año extendió prorrogar ahora bien le estamos pagando extensiones horarias en en plena pandemia donde no trabajan o sea no solo no trabajan y les pagamos sino que además les pagamos horas extras estamos todos locos pero la frutilla de la torta y me voy Ramoncito la frutilla de la torta y me voy me voy con todo me voy dele me voy escuche esto además de extender a unos cuantos odontólogos cuantos son uno Fiorella Marcelo Verónica María Doaís Silvana y Mónica le concede extensión horaria de 10 horas semanales a los siguientes docentes del plan juntos a partir también del primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2020 o sea que le extiende a nuevos a Federico a Marcel y a Fernando a tres a tres nuevos odontólogos profesionales algunos son asistentes otros son profesoras juntos pero la frutilla la torta y con esto me despido recuerdan que le nombré al decano el que resolvió esto el doctor Raúl pongan atención al apellido Riva con B corta Riva Raúl Riva correcto ahora el doctor Raúl Riva le concedió extensión horaria de 10 horas a Federico Riva el mismo apellido es el hijo le extendió al hijo también horas extras le concedió horas extras a su propio hijo cerra atrás y vamos Ramón hasta mañana que pasen bien despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sube 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 quiero ver bailar tu pelo no quiero ser tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos 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 baby déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido despacito vamos a hacerlo en una play 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 vamos a hacerlo en una play